mi gente mira lo que hace la cuarentena le dije a mi esposo bueno ya que estamos todos cerrados sácame la mesa vieja mía de hacer uñas que esta vez como ustedes pueden ver la mesita está un poquito viejita la utilicé mucho y la guardé en mi garage como le dicen los americanos en el garage guardé mi mesita con mis cositas de uñas yo tengo máquina y todo para para curar los yeos y y todo eso y entonces esto pues no hay más nada no hay más nada que sacar la mesa porque si ya no puedo viajar si ya no puedo visitar restaurantes como 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 solía hacer pues entonces hay que reinventarse y como yo soy licenciada en uñas acrílicas me dije a mí misma misma eso también es entretenerse y mi mi canal se llama en joint life with lisa so si estamos encerrados vamos a hacer uñas como pueden ver aquí tengo mi mesita ya la instalé en el medio de mi cocina mi esposo no está muy contento con esto pero ahí vamos ya instalé mi cámara para hacer mis videitos y ya instalé mi speaker porque hay que poner música la pueden ver allá atrás el speaker hay que escuchar música mis cositas y mi mesa en el mismo medio de mi cocina así que prontito voy a hacer y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Se podría decir que hacía bastante dinero haciendo uñas acrílicas. Ya después lo cogí como un hobby. ¿Cómo se dice hobby, mi amor, en español? Pasatiempo. Entonces ya hacer uñas era mi pasatiempo. A todas las personas que hacen uñas o están practicando para hacer uñas. Quiero que sepan que esto es cuestión de quitarle el brillito a la uña. No se manden. Porque algunas personas se mandan. Entonces liman demasiado. Y les digo, yo me enojo mucho cuando voy a estos lugares a hacerme las uñas. Mi esposo se enfocara conmigo porque mi esposo dice, si tú te sabes de las uñas, ¿para qué rayos vas a que te las hagan? Ay, es que a veces uno está vago. No se las quiere hacer. Entonces yo voy a estos sitios donde hacen uñas y me pelan la uña. Me dejan ahí el roto en el medio de la uña y yo me pongo de mal humor. Pero ustedes, me doy un truquito. Solamente quiten el brillo a la uña. Solamente me le quitan el brillo a la uña. Y tengan mucho cuidado. Sean bien delicados con la uña natural. Especialmente como mi hija que tiene esas uñitas de niña. Tiene las uñitas bien delicaditas. Pues no hay necesidad de hacerle tremendo roto en el medio de la uña. Entonces ya las uñas están preparadas. Y ya mismo les voy a enseñar el diseño que voy a realizar hoy. En estos momentos ya le hice los diseños. Y os estoy haciendo diseños diferentes en cada uña. Aludiendo a la bebida que ya mencioné. El Pink Drink. Y como pueden ver, todavía no lo pueden ver porque apenas he aplicado el acrílico. He puesto las fresitas, los brillitos. Ya casi estoy terminando esta mano también. Pero solamente quería que vieran la técnica que yo uso. Ahora mismo estoy utilizando un acrílico bastante clear. Pero no es clear. Algunas marcas se llaman Blush. En otras marcas se llama esto Light Pink. Yo lo que voy a hacer es colocar... Colocar la fresita. Déjame ver si hay otra pequeñita. Es que todas están tan grandes. Estas frutas... Yo he tenido anteriormente de estas frutas más pequeñitas. Pero estas me salieron bien grandes. Estas fresas me salieron súper fresas. Entonces, como sabemos que esta bebida está hecha con leche de coco. Que es bastante blanca. Le voy a poner este color de acrílico que yo preparé. Que no es blanco blanco. Yo lo preparé. Lo mezclé con un rosita que yo tenía bien clarito. Y lo hice como un poquito... ¿Ves que no es blanco blanco? Porque si lo ponemos muy blanco, entonces no vamos a poder ver la fresa. Y entonces yo lo tengo así blanquito. Tengo otro acrílico que no sé si lo pueden ver. Que es color rosita. Bastante rosita. Más subido que este otro que estoy utilizando. Que es Light Pink. Y este que preparé con la mezcla de Light Pink con blanco. Pero este es bien rosita. Entonces yo le voy a poner un poquito de este rosita aquí arriba. Yo soy, como dije ahorita, old fashion. Esto es acrílico. Yo no estoy usando gel. Yo no estoy usando estos acrílicos ahora que vienen modelos. Porque tú puedes manejarlos y trabajar con ellos porque los tienes que curar. Este se va a secar rapidito. ¿Ves? Si lo soplamos un poquito, se va a secar súper rápido. Súper rápido. Y es el que estoy trabajando. Cuando tú trabajas este acrílico, lo puedes ir acomodando, ¿verdad? Como tú quieras. En estos momentos yo estoy mezclando el blanquito que preparé con la fresa, con el, con el rosita. Lo que quiero demostrarles a ustedes es que mucha gente pues se vuelve loca con el acrílico. Como se seca tan rápido, no te da a abrir el, el gel pues la gente lo puede curar. Cuando, cuando ya crean que el diseño está hecho. En esta ocasión, pues no lo puedes curar. Se va a secar si no lo sabes manejar. A mi hija le gustan los brillitos. Entonces yo voy a sacar, vamos a ver qué brillito te pongo. Voy a sacar este brillito aquí. Unos brillitos que tengo. Y los voy a acomodar por aquí. Como mi hija o una niña, pues todo va. Todo va en la uña. No importa, todo va. Así que ponemos brillito, ponemos diferentes colores de acrílico, ponemos fresitas y se va a ver bien chulita ella. Vamos a agarrar suficiente para terminar esta parte de arriba. Yo espero que en la grabación ustedes puedan ver bien como estoy haciendo en la uña. Si no, como quiera, esta es la primera grabación que estoy haciendo con mi cámara. Y posteriormente voy a hacer otras grabaciones que van a quedar mucho mejor. Esto es como dicen por ahí, la practiquita. Estoy practicando con mi equipo, con todo. Por supuesto los que hacen uña y los aficionados a hacer uña saben que esta uña ahora hay que limarla, darle la forma, brillarla, ponerle el toco y toda la cosa. Yo voy a chequear de que tenga suficiente. Yo tengo mi maquinita, ¿verdad? De limar la uña. Esta uña va a quedar súper bella cuando yo la termine. Solamente quería que ustedes vieran como yo voy a poner estos, este producto. Como pueden ver, ya aquí le hice otro diseño. Déjame ver mamá para que ellos puedan ver. Déjala que te siga. Pueden ver el diseño de esta uña. Y ya está terminada. Yo siempre pongo un poquito más porque la voy a limar con la máquina y entonces ya le voy a dar la formita ahí. Y aquí está. Que yo quería que fuera el pink drink, pero quería que fuera una uña acuario. Pero con el diseño de la fresa, solo le puse el líquido por dentro, ¿verdad? Con un poquito de pintura blanca. Y como ustedes pueden ver las búrbubas, tiene líquido por dentro y se ve súper cool. Esta uña, que es la uña, ¿verdad? La uña del dedo gordo. Si pueden apreciar, ya yo la terminé. Le hice como en la parte de arriba, le puse como unas gotitas en acrílico y lo curé para que parezca que es como que el vaso está sudando, como que la bebida está sudando. Pero lo más lindo de esta uña no es eso, lo más lindo de esta uña que es una uña acuario. Es la uña del dedo gordo que yo le hice a ella. Pero lo lindo de esta uña es que es alusiva al pink drink, pero es una uña acuario. Y las uñas acuario tienen agua por dentro. No sé si pueden ver la burbuja ahora cuando suba. ¿Vieron qué cool? Miren qué bonita. Eso tiene agua con colorante blanco adentro. Y miren qué bonita se mueve el agua adentro de la uña. Tiene una uña acuario, pero va a ser nuestra bebida pink drink. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, everybody's making the pink drink, and I decided to do it too, but this time I put liquid inside of the nail. So you can see the bubbles, real bubbles, because I put real water with white paint inside of the nail, simulating the coconut milk that they use for the pink drink. Isn't it cool? Look at the bubble. Look at the bubble. Yay! Yay! Y'all rico. Y'allocín-lo's. Y'all like qui- Y'all like, los arrecados. Y'all like, los arrecados noray o no lesucharillidysit leer. Ya mira, los arrecados no se mueve. Gracias.